¿Para qué le voy a andar sacando a la pelota? ¿Para qué le voy a andar sacando a la pelota? ¿Para qué le voy a andar sacando a la pelota? ¿Para qué le voy a andar sacando a la pelota? ¿Para qué le voy a andar sacando a la pelota? ¿Para qué le voy a andar sacando a la pelota? ¿Para qué le voy a andar sacando a la pelota? Señor, ¿me va a pagar o no me va a pagar? Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas noches, sí. Bueno, este, bueno, mi hija me acaba de mandar este número, me dijo que te marcara. Que tú te dedicas a vender perritos, pitbull. Este, bulldog inglés. Oh, fíjate, qué padre, fíjate. Es que fíjate que mi hija, pues ya es como son las muchachas, que me está pide, pide un perro, un perro. Y yo le digo, es que mi hija, ¿para qué quieres un perro? Mira. O sea, yo me enojo mucho con ella, porque ella quiere un perro, pues. Ya ves que es muy difícil, este, a Andrés limpiarnos la caca y todo eso. Pero fíjate que últimamente me convenció, pues, y sí se lo voy a comprar, pues. Ah, ok, perfecto, sí. Bueno, este, pues la verdad, fíjate, yo no sé mucho de perros, fíjate. Yo lo único que sé de perros es porque vi la película Amores Perros, nomás. Pero pues yo no sé mucho de perros, pues. Ah, ok. Ah, bueno. Bueno, ella me dijo que vende esos mentados, esos carrones, ¿cómo se llaman esos pinches perros? Caras de cola, esos PUC. No, no vende los PUC, los PUC. O PUC, ¿cómo es? Los PUC, yo estaba muy bien. Ah, pero si sabes cuáles te digo, va, los PUC. Los PUC, los PUC son los de cafecito. Ah, ¿son PUC o PUC? PUC, con K, ¿verdad? Con K. Sí me interesa, pero ¿de dónde eres tú? Es que ella me dice que te vio en un blog de Mercado Libre y esas cosas, pero yo la verdad no entiendo esas cosas, pues. Este... Y la entrega, ¿cómo la haces, hijo? ¿Por estafeta o por DHL? ¿Por dónde? No, la entrega, el envío, lo estoy haciendo por Aeromex. Ah, Aeromex. Sí, 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 sí. Fíjate que una vez, sí, que le compré unos celulares, unas cámaras que ella quería, y se lo mandaron ahí por estafeta. Pero pues ya ves la chamaca, pues, de que anda de novia, y anda ahí de cabrona. Pues yo, pues yo me lo he filmado que tenga una mascota, algo con qué, que se entretenga, pues. ¿Sí me entiendes? Ah, ya. Sí, pues es lo que yo ando buscando, amigo. Este... Ah, ok. Eh, bueno. ¿Tienes, este, correo electrónico? Eh, no, pues yo no sé esas cosas, pues. Es que mi hija me dice que el fable, que el fable y que el twister, y yo no entiendo esas cosas, pues. Y yo nomás puro, puro, puro teléfono, pues, y ya, pues. Y ya, pues. Ah, ya. Pero... Y porque, para mandarte las fotos de los, de los cachorros. Mmm, pues ella me dijo que quiere uno blanco. Tengo blanco con café y blanco, tengo una, una perra. Pero mira, ya es tanto de perrinche, que el otro día la cabrona no, no me sacó un cuchillo, y diciendo que se va a matar, y hubo un problema aquí en la casa, hubo un problema. Y, y... Corre, ya. Sí, no, pero, o sea, no te preocupes, puyado, yo, yo necesito que, que me hagas el envío lo más pronto posible, y no importa, o sea, que esté más o menos en cuánto andan los cachorritos. Los estoy dando en tres mil pesos cada uno, ya tiene rejilla, ya, este, tiene cartillas de vacuna. Este, tengo el, la, el certificado de cruza y el certificado de raza de los papás, para que autentifiquen que son boldo ingles. Oye, hijo, pero son tres mil dólares. No, tres mil pesos. ¿Pesos? Oye, está muy barato, hijo. No tiene registro. Oh, sí, que se me hizo, pues tú sabes que esos perros están más caros, están como en ocho mil pesos, ¿no? Más o menos. Más o menos, pero... Sí, pero... Yo no le saqué registro. Órale. Órale, no, porque fíjate, el otro día me vendieron un perrito a mi hijo. Y yo tengo un hijo más, más, más chico. Mira, mi hija tiene 23 años y mi hijo tiene 19. Es que, por cierto, que me dice a su mamá que le gustaba vestirse de mujer, pero yo no me importa eso. Yo le compré a un perro y me costó dos mil dólares. Ah, ya. Dos mil dólares, pero, pues dice a su mamá que le gustaba vestirse de mujer. Yo no sé, pero está bien. ¿De dónde eres tu hijo? Yo soy de México. De México. Yo soy de Tijuana, hijo. Ah, ok. El envío más o menos sale tardando en siete días en llegar, ¿no? No, el envío tardas de dos a tres horas hábiles, porque es un vuelo. Pero permíteme. Sí. Es que me ando dando. Sí. Oh, no, no, pero es que yo quiero que esté antes del 14 de febrero. Ajá. Sí, sí, los puedo tener el 14 de febrero, ¿sí, verdad? Sí, como te comento, de hecho, el envío tardas de dos a tres horas hábiles. Es que es un vuelo, solo es un vuelo. Y tenías que pasar a coger al cachorro al aeropuerto. Manejas clave interbancaria, número de cuenta, pago por Western Union, Money Grant. ¿Por dónde, hijo? Llamo Banamed. Banamed. Órale, o sea que te puedo hacer el pago en un OTSU, ¿verdad? Sí, en un OTSU, en un... en un secuestro. O en un 7-Eleven también, ¿verdad? También, cualquier otro. Órale, uff. Pues me parece bien. O sea que, bueno, ahorita ya son las ocho y ya no puedo hacer pagos de tarjeta. Sería por... Te lo puedo hacer por eso. Te lo puedo hacer por... Por Spain. Pero te voy a llegar hasta... Hasta mañana en la tarde. Mejor, ¿qué te parece si mañana a las ocho de la mañana yo me lanzo al banco? Pero, Juan... Sería cuestión de que me mandes los datos de quien lo va a recibir para hacer el envío. Yo los datos que ocupo son nombre completo de quien lo va a recibir dirección con el teléfono. Esos datos los tengo en la jaula. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, perfecto. Oye, hijo. Y tú dices que te tardes tres horas, hijo, en llegar de México a acá. Sí, más o menos. Oye, hijo. Aproximadamente. Oye, pues qué raro, hijo. No eres mentiroso. Ni lo que hago yo al México. O no, no estás estafando a la gente, cabrón, ¿eh? Eres un estafador. Ya me dijeron, cabrón. Te voy a cargar la chingada, hijo de tu perra madre, ¿eh? ¿Chileo? ¿Chileo? Sí. ¿Cuánto puestas? ¿Cuánto quieres apostar, cabrón? Ah, ya me dijeron. Pinche estafador. A ver, pues. Tres horas. Hijo de su pinche madre. No te sé. Ah, ja, 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 ja. Pinche culebra. Qué mentira, güey. Tres horas. Sí, hijo de su pinche madre. No te sé, Júter Marco. Está ocupado. Ay, está ocupado, pues sí. Oye, güey, yo dejo cargar la verga. Sí, hasta yo me pongo así.